Ando un poco cansado, llevamos una buena hora buscando animales. Tengo sed, yo creo que por acá cerca hay un estero, vamos a ver si podemos encontrar un poco de agua potable. Ya encontramos el estero es que le hablaba, pero pues como se observa claramente el agua pues no es potable para ver. Muy bueno lo que hicieron los lugareños, o no sé si fue el gobierno, pero muy bueno esto que pusieron basurero a la orilla del estero. Porque aquí vienen personas a pescar y entonces para no dejar la basura toda tirada, entonces me imagino que obviamente la van a echar aquí. Eso es muy bueno que protejan la naturaleza. Ah, hasta para arriba hay para hacerse una buena cosita. O sea, aquí pueden encontrarse serpiente muchas veces debajo de aquí. Y ahí donde ocurren muchas veces los accidentes. Vamos a ver qué podemos encontrar en esto. Ahora está acá. Aunque aquí también se pueden encontrar. Espérate, espérate, no temo mucho, no temo mucho. Tengo una serpiente, ven acércate, acércate. Yo creo que es la sabanera, no estoy seguro. La voy a tomar de su cabeza. Una serpiente muy grande. Espérate. Yo creo que esta es la sabanera, no estoy seguro. Déjame ver. No, 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 no. Es la zumbadora, es la zumbadora. Miren qué hermosa serpiente. Wow. Vamos allá a hacerle lo limpio. Una gran serpiente. Esta es la mochila. Wow. Acá tenemos... Wow. Este es la cobra. Digamos que esta es la cobra centroamericana. Una serpiente muy grande. Wow. ¿Qué hay que hacer con esta serpiente? Que llegue mucho el ranch. Ten cuidado, ten cuidado, que te puede llegar, te puede llegar. Esto es muy peligroso lo que estoy haciendo. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué le digo que es la cobra nicaragüense? Uno, por su gran tamaño. Dos, porque si podemos observar, se para igual que la cobra para lanzar su ataque. No es venenosa, así que no hay peligro. Digamos que su único peligro es la cola. Porque esta no es la legítima sabanera, pero tiene la habilidad de dar, digamoslo así, a términos de carencia de cuerazos con la cola. Dar latigazos. Miren como se infla esta parte de acá, hay algo muy impresionante. Y ahora quiero molestar mucho porque es una serpiente muy hermosa. Lo de la serpiente es que mientras no hay que movimiento, para ellas no somos peligrosas. La voy a acercar un poco, no te preocupes. Para que mostres que hermosa esos rasgos faciales que ella posee. Ahora trataré de tomar de su cabeza para demostrar totalmente que esta serpiente no es venenosa. Es lo que hago por usted. Bueno, eso es. Se preguntarán por qué le dicen zumba ahora. Porque esta serpiente es muy rápida. Y cuando va corriendo, zumba. ¿Me entiendes? ¡Fum! Pero algo muy curioso y bonito es que la cola, aparte de que lo ocupa como látigo, ella viene y la suena así entre los haracas. Tratando de parentarse en el cascabel. A como también lo ocupa como método de pues no te acerques. Soy areciva. Voy a tratar de tomarla. Anda el gancho herpetológico, pero como le digo no hay peligro con esta serpiente. Así que voy a tratar de tomarla. Ya, ya se está tranquilizando. ¡Hija! ¿Qué? ¿Por qué no es venosa? Observen bien. Abrí la boca. Ahora, para el público, no tiene ningún colmío veneno. Ni siquiera tiene la que tiene la conopsilinato. Ustedes saben que la conopsilinato tiene dos pares de colmío aquí atrás. Pues esta ni siquiera los tiene. ¿Verdad que chiqui? Entonces miren, miren esto. Cuando estas serpientes están entragantadas con algún animal. Abré la boca. Podemos ver que ahí hay un pequeño huequito. Es el que ocupa para respirar por ahí. Miren, esa es la tráquea de ella. Y por qué le repito nada más que por qué le digo la cobra nicaragüense. Pues solo observen que algo para reconocer que una culebra. Uno, las culebras siempre son largas. Dos, son rápidas. Y esta serpiente es una de las más rápidas. Y su pupila, podemos observar que es muy distinta a la de las, digamos, de los cascabeles. Es redonda. Y la de los cascabeles tiene como una pequeña línea en medio. Y podemos observar algo muy característico de esta especie son estas tres líneas que tiene acá. Eso es muy característico de ella. En otro lado, en otros países, algunas son negras y tienen la cola azul. Eso varía conforme el ambiente. El nombre científico de esta culebra es Dimarcom melanurus. Un nombre muy, muy bonito para ella. Y pues, como le digo, esta serpiente, algo muy curioso es que, digamos, que es como una reina de las culebras. ¿Por qué? Porque es capaz de comerse hasta cascabeles. Cascabeles enteros, cascabeles enormes. Obvio que con veneno, ¿verdad? Ella es inmune al veneno del cascabel. Y se puede comer otros tipos de serpientes. Pero, como le digo, han registrado casos que cascabeles de un metro ellas perfectamente se lo comen. Es una serpiente muy peligrosa por su agresividad y no por su veneno. Pero, les digo una vez más, mientras no molestemos a los animales, los animales no nos van a hacer daño a nosotros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y pues, por si les digo, están con las dudas, vamos a hacer que me muerda para que miren que no tiene veneno. Ahí está. Duele, pues, pero... Ya, mi vida. Pero no me ha querido soltar. Ya, pues ya, 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 ya. Sí, tú, ya. Ya, terminaste. Listo. Y así se suelta la serpiente. Mire, como mejor, pura baba y pura sangre. Como le digo, la sangre ya se va a comenzar a coagular. Si tuviera veneno, pues, la sangre ese que no se coagularía, saldría, saldría, saldría bastante sangre. Pero como no tiene veneno, así que ya se los demostré. Por favor, no la maten, serpiente hermosa, hermosa. Espérate. Vamos a hacer... Como le digo, la gente se pone lorito, yo me pongo una serpiente en el hombro, así la liberamos. La hombro, la hombro, la hombro, la hombro. Esta zona. bueno pues este es un buen sitio para su liberación y pues como leo una serpiente muy hermosa se alimenta de pequeños mamíferos y de pequeñas latigas ella al igual que la joquilla tiene un hedor que es conocido como almiquel que digamos que un poco fatiga y demás decirlo y pues como leo serpiente muy hermosa y la ya la liberamos un gusto poder grabarte animalita hermosa miren que bonita pero ya hora de que la liberamos andaya 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 soltá ya hemos terminado de grabar ya nos vamos para nuestra casa muy feliz muy contento porque grabamos dos serpientes muy hermosas todas son hermosas la verdad pero esta aún más verdad y pues ya nos vamos les invito a que se suscriban den un buen like por esto porque me dolió lo hago por ustedes y compartan en las redes sociales para que juntos aprendamos sobre la flor y fauna de Nicaragua yo soy Iván Viara y me despido si y me despido y me despido